No sabes cambiar una llanta, ni te preocupes que esto es mi primer Mitsubishi Para poder hacerlo vas a necesitar Gata, llave de cruz, triángulo de seguridad, llanta de repuesta En caso que tu llanta tenga seguro de rueda, asegúrate de usar el dado adecuado para quitarlo Estaciónate en un lugar seguro Lo primero que tienes que hacer es colocar tu kit de seguridad Debes colocarlo aproximadamente a 50 metros del vehículo Y debe ser de un tamaño adecuado para ser visible de una distancia de al menos 100 metros Apaga tu vehículo y asegúrate de poner freno de mano Primero hay que aflojar los pernos, no los quites por completo Coloca la gata correctamente y acciona levantándolo poco a poco Quita los pernos y retira la llanta desinflada Monta la llanta de repuesto y coloca los pernos Retira la gata y ajusta bien los pernos y listo Así de fácil se hace Mi primer Mitsubishi Drive your ambition Mitsubishi Motors